¡Bienvenido! ¡Excelente! ¿Dónde está el Oscar? ¿En qué parte de la casa? Está agarrando una puerta que está... No sé si era... ¡No! ¡Está otro! ¿Lo van a sacar? ¡Pon el tío Oscar! ¡Pon el tío Oscar! ¡Está como Ortega! Sí, aparte está todo golpeado, está chamuscado, sí, no lo podemos hacer. ¡No, no me digas eso! Somos un desastre. ¿No es chiste lo tenés chamuscado, en serio? No, sí, sí, está golpeado, sí. ¿En Los Ángeles? ¡Dios mío! ¿En Los Ángeles o acá? No, pasa que viajamos tanto con el... ¿Y lo llevan? ¡No lo llevan! Yo lo llevaría a todos lados. Hola, permiso, hola, guana. Se me lo hubiesen pedido hacer otra guía. ¡Mirá! ¡Ah! Si lo tienen ahí, te vas. No es que importa. A mí me sobra un espacio justo en la biblioteca. ¿Para qué lo querés? Si no lo ganaste vos, lo tenés aquí. ¿En el ministerio te dirijos, Mariana? No, no. ¿No? La verdad que no, no. Ni a Nicolás ni a vos, ni a vos. No, no, yo siempre digo que, bueno, si en algún momento me siento muy realizada profesionalmente y tengo un pasar muy, muy cómodo, digo, adoptaría para mejorar otras vidas, pero no como para realizarme como mujer. La verdad es que no... Dame la mano porque tengo una muy mala noticia para darte. Ay, ¿qué? Pero mala, mala en serio. No voy a tener plaza. No, no, mala en serio. No lo asustes. La vida a veces te da cosas buenas. Como el Oscar. Como el Oscar, como el homenaje. No me digas que me parece un hijo de no reconocido. ¿Cómo los chicos el homenaje? No. Sí, fue un homenaje maravilloso. Hermoso, emocionado. Pero te va a pasar algo muy feo en la vida. Ay, no. Ahora mismo, ahora mismo te va a pasar algo muy, pero muy feo. Lo peor que te va a pasar en tu vida. Ay, ¿qué? Me va a crecer el bigote. Te vas a enfrentar a Matilda Blanco. Pero ay, no. La policía. Lo sabía, lo sabía. Para no poder hablar. Te juro que era lo que más me amó. Es lo peor que te va a pasar en tu vida. Lo que más nerviosa me ponía. Que define. Que define para ver cómo está vestida. Vamos con todo. Ya como destina te encantó. Ay, me encanta. Le encantó como Camila. Muy bien. Me encanta. Un poquito ahí las manitos al final. No te gusta la sandía. A ella no te gusta que vas con sandía. Me va a arrojar. Pero la verdad que me encantó. Tengo que decirte tu look. Me encanta. ¿Sabes qué me gusta? Que los metalizados, los brillos, el paillete, el lurex. Es última moda. Y como digo siempre, esas piernas piden bota alta. Piden bota alta. Tremendas. Qué bueno. Te cuento algo. Las botas estas las sucede en la película Animal. ¿En serio? ¡Ah! Mirá qué bien. Son películas. Son cinematográficas. Son cinematográficas. Me encanta. Te queda muy bien. Me gusta ese anillo. Muy Lady Di. ¿Te gusta? Es un rubí en bruto. Sabía. Y tenía miedo porque mezclé plata con oro. Digo, me va a retar. Se puede. Se puede. Se puede. Y me va a estar pensando que debía criticar Martín. Sí, obvio. No quiero hacer preguntas técnicas. A ver. Si así con brillo. Evitamos los aros como hizo Mariana. Sí, por ejemplo. Igual no me hubiera molestado. Acá queremos poner un aros como tiene que ser algo chico, más discreto, no tan importante. No que sea un argo que tan largo. Algo más discreto. Ok. ¿Me dejas mandarle un beso a Vero Rey, que es mi asesora de imagen? Bueno, cómo no. Matilda, te escuchamos el veredicto final. Le voy a poner un 10 porque ella es encantadora. Lo llevamos bien. Le quiero hacer una pregunta hablando de asesora de imagen. ¿Cómo haces? Viene Nicolás y te dice, estoy nominada al Oscar, tenemos alfombra roja. ¿Tenías asesora de imagen? No, no tenía nada. ¿Cómo en la casa? Claro, claro. No tenía nada porque aparte no teníamos un mango, yo no tenía experiencia. Yo te puedo creer. Y a Nicolás no le importa la ropa, no es que me vas a decir, Tomás, comprate lo que quieras. ¿Y qué hiciste? Vas aprendiendo porque tenés muchas fiestas. En el Golden Globe me compré un vestido carísimo que lo usé una sola vez en mi vida. ¿Que ni se enteró, Nicolás? Que ni se enteró. Le dije, no, no, no mires el resumen de la tarjeta. Bueno, nada, divino, un Vera Wang. Y después, me dice Nicolás, lo vas a volver a usar, me imagino, para el Oscar. No, no, no. ¿Ya lo hubieras usado una vez? Claro, me dice, lo usas para tu casa. Para todas las fiestas ahora. No. Se gastan unos de cuantos miles de dólares. No. No, pero ¿cómo lo tirás? ¿Ese vestido no lo tirás? No, obvio. ¿Y ya no lo puse armás? No, no, no. Bueno, hay gente que usa, viste, como por suerte, por cábala, repite algún vestido, pero después de cinco o seis años. Sí. Bueno, los cinco o seis años ahora los están repitiendo. Pero ¿cómo elegiste ese vestido? Bien, del Oscar lo alquilé. Hay un lugar. ¡Qué genial! Sí, hay un lugar que se llama Red the Runway, que alquila diseños de, bueno, diseñadores famosos y tienen estilistas. Y yo me acuerdo que fui y le dije, voy a ir al Oscar. Pero fuiste con una amiga, porque ahí necesitás con una amiga. No, estás sola. No, necesité una amiga. Yo le decía, voy a ir al Oscar, así que quiero, me había aclarado el pelo de nuevo, le digo, quiero rojo, no, yo estaba en Nueva York. Estabas en Nueva York. Y le dije, dame en rojo, tipo Jessica Rabbit, con las tetas al aire, todo. Que entre y que todo el mundo te viene. Y la chica me miraba, me dijo, no, güey. No, 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 pues no opines, me dijo. Y me trajo, me dice, te voy a traer algo que no te va a gustar, pero probátelo. Ahí está ese vestido. Y me trajo esa cosa, yo lo vi, un rosa palo y dije, ay, no, qué aburrido. Ah, rosa. Y me lo puse y dije, soy Marilyn Monroe. Y además el look del pelo también, así con la otra agua. La persona que me hizo el estilismo me dijo, te alquilás estas joyas también, me cobró 500 dólares más. Y me dijo, sí, te ardo todo. No, 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 no. Acá tenemos el look, mira, Matilde, si lo querés analizar. Ese es otro, no. Ese es otro, ese es el mismo. Esa es una campaña que hice para Ana Pugliesi, una diseñadora argentina. Sí, la conozco. Sí, con transparencia. Fantástico. Sí, por lo general, muy buenos diseños. Divinos. Mariana, un placer haberte conocido, muchas gracias. Mandarle un beso enorme a tu marido, felicitaciones. Un aplauso para Mariana, que estuvo con vosotros. Gracias, Mariana. Te piensas que desapareció, poderte de magia. Quedate, quedate, quedate. Al bailando. Sí, al bailando. Sí, al bailando, al bailando. Y, ¿como vos? Ah, mal. Álvaro. Loco de Estes.